Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un hermoso collar largo en Indian Glass negro con una borla espectacular y una resina roja. Esperamos que les guste. El código del collar que vamos a hacer el día de hoy es el 23072 y los materiales son Alambre Bidesmith, alfileres, bola fantasía de 3 milímetros, bola fantasía de 8 milímetros, dragón 36x44, gancho pescador, Indian Glass color negro, nylon, terminal Kumihimo y una borla de 10 centímetros color negro. Vamos a empezar colocando todo el Indian Glass del kit en el nylon que viene dentro del kit. Recuerden que tenemos que dejar dos piedritas de Indian Glass color negro para hacer los aretes. Ya terminamos de pasar todo el Indian Glass negro al nylon. Vamos a terminar haciendo un nudito. Podemos hacer varias veces y pues si consideran que necesitan más nuditos, se los hacen. La idea es que quede bien asegurado. Dejamos un poquito Y quemamos, quemamos las punticas. Ahora cogemos la borla Y le vamos a cortar la parte de arriba Esta de aquí arriba Cogemos el terminal Kumihimo Y le echamos unas gotas de pegante dentro del terminal Aquí cogemos la borla Y comenzamos a hacer presión Y la colocamos dentro del terminal Le hacemos presión Y la dejamos reposar un poquito Cogemos el alambre Hacemos un ojito Y lo vamos a colocar En el collar que ya tenemos armado con el Indian Glass Cerramos Y cortamos Y cortamos Cogemos la bola de 8 milímetros Dorada La pasamos Luego pasamos La resina Roja Roja Espectacular Tiene un dragón tallado Hacemos el otro ojito En el otro extremo Y aquí pasamos La borla que acabamos de hacer Cerramos Cerramos con ayuda de una punta plana Hacemos el entorchado Y cortamos Y cortamos a raso De esta manera nos queda El collar Y ahora vamos a hacer los aretes Cogemos Los alfileres Colocamos La bolita de 3 milímetros Y cogemos Cerramos el Indian Glass Hacemos un ojito Cortamos Hacemos Hacemos lo mismo Cogemos la bola de 3 milímetros Hacemos el ojito Recortamos Cogemos los ganchos Pescador O gancho arete Abrimos Colocamos El Indian Glass Que acabamos de hacer Abrimos Un poquito Colocamos El otro Indian Glass Y ya nos queda El collar De Indian Glass Negro Con nuestra resina Color rojo Espectacular Súper lindo Recuerden que pueden encontrarlo En nuestra página de internet www.variedadescarol.net Bueno amigos Espero que les haya gustado El programa del día de hoy Recuerden que pueden encontrar Todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedadescarol.net El código de nuestro collar De hoy fue el 23072 Los esperamos en una próxima ocasión